¡Ponsoir Montreal! We'd like to introduce all the members of the Spanish Harlem Orchestra, and we'll start with the horn section, Mr. Mitch Froman on sax, Mr. Dan Paparegan on trombone, Mr. Jimmy Bosch on trombone, Richie Miruet on trumpet, and Mr. Pete Nader on trumpet. On percussion, we have Mr. Roberto Quintero on bongo, Pablo Chino Nunez on timbales, and Bobby Allende on congas. And on bass, Mr. Ruben Rodriguez. On my far left, singing together with me and Mr. Ray de la Paz, we have Willy Torres. And one of our great legends, Mr. Ray de la Paz. And my name is Frankie Vasquez. And our musical director, Oscar Hernandez. We hope you enjoy yourselves. ¡A gozar el pueblo! ¡A gozar el pueblo! Venga a gozar ahora Con la orquesta del barrio Venga a gozar ahora Con la orquesta del barrio Everybody, esas manos Llegó la banda Llegó la banda Tocando salsa Para que entren en la bachata Llegó la banda Tocando salsa Para que entren en la bachata Ahí todo el mundo está contento Porque les viene a tocar un grupo de bandidos Tocando de la escuela musicales Y montado en la bachata Y montado en cohetes Tocando salsa para que entren en la bachata Con la orquesta hispánica Con la orquesta hispánica de Joloma Ahora yo vengo arrollando Levanta bien la bandera Mi hermano que vamos todos a disfrutarlo Tocando salsa Tocando salsa Para que entren en la bachata Para que entren en la bachata Mitz Roman en el saxofón 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 Mitz Roman en el saxofón